QG Estoy sintiendo tu llegar Estoy cayendo en la espiral Y no lo puedo remediar Siento esa fuerza es brutal Vivo hospedado en el mar Trato de controlarlo y nada Siempre me verde y olvidar Cada mañana es infernal Una pequeña muerte y tal Estoy cayendo de verdad No hay quien socorra mi ansiedad Ven a mi lado y lo verás No hay quien socorra esta ansiedad Es una pena crónica No temo ya lo que vendrá Todo ha pasado y es verdad Este es mi estado natural Pierdo contacto con la realidad En medio de aquí me resulta sencillo Disperso mis pensamientos Yo sigo en tu humillo Y puedo ver a lo lejos el brillo De tu sonrisa vienes en mi auxilio Estoy sintiendo tu llegar Estoy cayendo en la espiral Y no lo puedo remediar Siento esa fuerza y es brutal Aargh 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 Biar Siento esta fuerza y es brutal Un chale Real Se ahorita El arson Se arro Se perder El Lecho Teles